Te garantizo que le estuve dando mil vueltas sobre el caso de Dani Alves y sobre cómo realizar este vídeo, sobre qué puede aportar un psicólogo como yo a esa noticia, a este caso. Y la verdad que la conclusión que he extraído es que muy poco. Puedo aportar muy poco. Es más, un psicólogo en estos casos puede aportar muy poco. ¿Por qué? Porque estos temas se han convertido en unos casos con una gran complicación legal, que al final es más una cuestión de abogados y pruebas, más que una cuestión que se puede reducir, entre comillas, a un sentir psicológico. Sí que los sentimientos son importantes, pero al final lo que cuentan son las pruebas y son las versiones, sobre todo en casos como este, donde tenemos la palabra de uno contra la palabra de otro y no hay pruebas, no se pueden obtener pruebas más allá de algunas grabaciones, pero que no aclaran qué ocurrió allá donde sólo ellos dos saben lo que ocurrió y tal vez Dani Alves ni siquiera se acuerde bien por los efectos del alcohol. Pero aún así, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a extraer tres grandes enseñanzas muy útiles que podemos aprender de este caso y que te pueden ayudar para conducir mejor tu vida y para prevenir que te veas envuelto o envuelta en situaciones de este tipo, porque con esto que ha sucedido a Dani Alves, la verdad que la prueba que estamos teniendo es que nadie, nadie, nadie puede considerarse ajeno a estos acontecimientos, a estos sucesos, salvo que se vaya de ermitaño o se quede encerrado en su casa y creo que no es tu caso. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque creo, estoy convencido que lo que voy a tratar te va a interesar. Venga, vamos allá. Sí, antes de ir a analizar estas tres grandes enseñanzas, la verdad que quiero hacer una reflexión general sobre este caso. En este caso lo que tenemos es la versión de una parte contra la versión de otra parte y en el medio nadie que pueda testificar, nadie que pueda dar una información más o menos que nos permita salir de la duda, alguna prueba, ¿no? Pero lo que también me llama poderosamente la atención es el hecho de que si tú conoces a una persona y esa noche decidís pasarla en un hotel o pasarla en tu casa o en la suya, o incluso conociéndola de hace tiempo, cualquier cosa que suceda dentro de las cuatro paredes de una habitación donde no haya cámaras, al final se va a convertir siempre en tu palabra contra la suya. Y en esto, en esto, sí que he de decir, es a la primera gran conclusión, es que los hombres, cuando todo se reduce a la palabra de uno contra otro, tenemos en estos casos de violencia sexual, tenemos claramente toda la que perder. ¿Por qué? Porque no hay equivalencia, no hay igualdad, por así decirlo, de consideración en los relatos, en las declaraciones. Si ella pone una denuncia y tú te defiendes y dices que no es así, al final ella ha puesto la denuncia y al final, por cómo está configurado el ordenamiento penal, tú la tienes toda que perder. Por tanto, cuenta muy poco y esto desempodera muchísimo la posición de cualquier hombre que a lo mejor se vea envuelto en una situación de este tipo y a lo mejor la declaración es falsa, pero no va a poderlo probar. A la vez que esto facilita muchísimo y agiliza y ayuda muchísimo a aquellas mujeres que se ven envueltas en situaciones de este tipo, donde es la palabra de uno contra el otro, a las que realmente le ha sucedido algo grave importante, digo algo grave importante, porque no quiero que YouTube, repitiendo las mismas palabras, me tumbe el vídeo. Y entonces sí que se puede hacer justicia con respecto a esas mujeres. Entonces, claro, hay una parte de mujeres a las que este ordenamiento penal les ayuda y parte de los hombres a los que les perjudica. Bueno, es lo que tenemos y tenemos que lidiar con esto. ¿Qué es lo que puede hacer una persona? Pues fíjate lo que pasó al hijo de Cándido Conde Pompido, el presidente del Tribunal Constitucional, si no recuerdo mal, creo que ese es el cargo suyo. Pues tenía unas cámaras, tenía unas cámaras con las que pudo atestiguar que efectivamente esa persona que había declarado que había sufrido una acción en su casa, al final, a través de la cámara, quedaba claro que no era eso, o por lo menos eso parece. Y claro, entonces ¿qué hacemos? Tienes que tener todas unas cámaras, haces firmar un consentimiento, es justo y correcto que alguien se le grave sin que lo sepa. Entramos en otro tipo de cuestiones. Pero qué duda cabe de que la primera gran conclusión es que a igualdad de testimonio, de declaración, donde no hay otras personas que puedan observar qué es lo que ocurrió y no hay otras pruebas, la mujer tiene más facilidad de probar su versión respecto al hombre. Esto nos lleva a otra cuestión, otra gran reflexión importante, y es el hecho de que si lo que cuenta es la versión de la mujer en general, ¿para qué sirve la versión del hombre? Es decir, por mucho que cuente o argumente, va a ser muy difícil que le dé la vuelta a eso. Pero sí que en el caso de Dani Alves, al menos es así por una simple razón, porque la versión de Dani Alves fue revisada por él mismo varias veces conforme se le desvelaban partes de las declaraciones de la denunciante. Por tanto, al cambiar tantas veces de versión, Dani Alves se quedó descubierto. En ese sentido, se contradijo a sí mismo. Sin embargo, la versión de la denunciante sigue siendo la misma en todo momento, desde el primer momento. Lo cual, eso hace presentar unas fisuras en lo que es la defensa de Dani Alves. Es evidente. Pero yo aquí me pregunto, independientemente de ello, si a paridad de declaraciones, al final lo que cuenta es, lo que premia, por así decirlo, es la declaración de la denunciante, entiendo yo que cuenta muy poco lo que pueda decir un hombre. Por tanto, yo creo que lo mejor es decir siempre la verdad. Pero creo también, y esa es la conclusión que yo extraigo, que entonces toda la investigación debería ir dirigida a valorar hasta qué punto es la denunciante la que está mintiendo o no. Es decir, refutar y poner a prueba la versión de la denunciante. Porque solo a través de poner en, digamos, someter esa denuncia a prueba o falsificación a través de un método científico es cómo se puede valorar hasta qué punto es sólida y hasta qué punto la persona está diciendo la verdad. ¿Qué ocurre con esto? Que si eso es así, si eso se respetara por parte de los jueces, lo que implicaría es que la persona denunciante se encontraría constantemente en duda, ¿no? Se encontraría constantemente ante personas que ponen en duda su versión. Y por tanto, sufre con más probabilidades la posibilidad de esa retraumatización, ¿no? El no sentirse creída, el tener que ofrecer pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como esto por parte del movimiento feminista, el tema de la retraumatización, hay una sensibilidad especial, parece ser que se está aliviando mucho esa prueba científica, ¿no? Que debe de aportar la denunciante y someter, digamos, por así decirlo, sus declaraciones a falsificación para ver si se sujetan. Porque, repito, no es tan importante valorar si el hombre miente o no miente. ¿Por qué? Porque al final lo que cuenta es lo que dice la denunciante. La palabra de la denunciante cuenta más, ¿no? Y como tiene más poder la palabra de la denunciante, bueno, entonces es ahí donde la investigación debe poner más atención, más esmero, más cuidado, porque de ahí dependerá la sentencia, ¿no? Pero claro, esto también juega en contra a día de hoy de los hombres. ¿Por qué? Porque con ese efecto de la retraumatización se está aliviando mucho, digamos, se están aliviando mucho las investigaciones y esas pruebas, ¿no? Que se exigen tan rigurosas, por así decirlo, a las denunciantes, ¿no? Por lo tanto, con el fin de evitar la retraumatización de la denunciante, tenemos otro elemento dentro de lo que es la... digamos, el procedimiento judicial que acaba volviéndose en contra de los hombres, ¿no? Hablo siempre en contra de los hombres en la eventualidad de que estén sufriendo una denuncia falsa, ¿vale? Yo no estoy sosteniendo que el caso de Dani Alves sea una denuncia falsa. No tengo material, no puedo pronunciarme al respecto. Tampoco me puedo pronunciar al respecto de que sí, ha sido una violación a todos los efectos. No, he leído algunas, he leído las declaraciones de una, las declaraciones del otro, he podido informarme, pero al final hablar sobre si, digamos, uno de los dos está mintiendo o no, al final es perder el tiempo. La cuestión más bien es centrarse en cómo están organizados este tipo de juicios y el hecho, y a partir de ahí, sacar unas conclusiones que nos ayuden a prevenir. Cosas que pueden suceder tanto siendo hombres como siendo mujeres. Es importante, ¿no? Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la importancia que se le da a los fluidos corporales, ¿no? Que si había semen de Dani Alves en partes del cuerpo de la prenda de la chica, que si estaba dentro en el baño había restos, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Me sorprende mucho que se le dé tanta importancia al semen en ese sentido, ¿no? Como que tengo como la sensación de que para las investigaciones, si Dani Alves no se hubiese corrido, pues hoy día a lo mejor tendría muchas más posibilidades de salvarse, independientemente de que a la chica la hubiese tirado al suelo y la hubiese agarrado toda la ropa y la hubiese, pues, penetrado con fuerza y violencia, ¿no? Es decir, ¿cuenta tanto? ¿Es tan importante? Hombre, entiendo yo que es una prueba de que algo ha ocurrido, ¿vale? Pero me pregunto, ¿y si no hubiese ejaculado Dani Alves? ¿Qué hubiese pasado? ¿Esta chica no tendría posibilidad de hacer valer su versión y obtener un juicio justo en la eventualidad de haber sufrido realmente la violación? Es decir, ¿tenemos que darle tanta importancia a eso? ¿Qué hubiese pasado si Dani Alves hubiese utilizado la fuerza sin, pero llegar a culminar, por así decir, el acto? ¿Esta muchacha no hubiese tenido la oportunidad de ofrecer pruebas que avalasen su versión? Me llama mucho la curiosidad que se ha dado tanta importancia a ese elemento, a esa prueba, cosa que desde mi punto de vista no elimina la posibilidad de que haya habido violencia a todos los efectos. Creo que el culminar el acto no necesariamente deba de cambiar o alterar el orden del juicio y la posibilidad de que realmente las personas tengan un juicio justo y esta muchacha pueda hacer valer sus derechos. Otra conclusión importante que debemos de aprender tanto los hombres como las mujeres es que tal como está definida la ley aquí en España, el consentimiento es importante, es muy difícil de objetivar, salvo que se diga explícitamente que sí y no sé cuántas veces se tenga que decir durante el acto, ¿no? Es decir, a lo mejor durante el acto la persona debe de repetir varias veces sí, 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 porque si no, si solo sé un sí, ¿por qué te digo esto? Porque el consentimiento, al igual que se da, también se puede quitar en cualquier momento. Es decir, Dani Alves va primero al baño y luego va la chica, ¿no? Por lo visto en la cámara esto lo aclara, ¿no? Si la chica va al baño donde estaba Dani Alves, porque habían hablado antes supuestamente, ¿eso se puede considerar un consentimiento? Parece que las versiones también coinciden con el hecho de que la chica le tocó los genitales a Dani Alves mientras bailaban antes y de ahí surgió la propuesta de ir al baño, de que primero fuera Dani y después fuera la chica. Es decir, el hecho de que la chica le estimulase los genitales anteriormente ¿se puede considerar consentimiento? Sí, se puede considerar consentimiento hasta que surja algo dentro del acto y la chica diga basta, no, esto no lo quiero, esto no, no me trates así, no, no quiero hacerte esto. Entonces, claro, el consentimiento es muy sutil, es muy sutil porque en cualquier momento puede ser retirado. Y claro, pero una vez que se ha dado, ¿qué se hace para retirarlo? Es decir, ¿debe de ser explícito el no una vez que se ha dado el consentimiento? Es una implicación psicológica importante, es decir, yo te digo que sí, vale, me gusta lo que me estás haciendo, estoy disfrutando, pero de repente hay un giro, hay un cambio, porque en el sexo se da cambio de rol, una postura, algo, uno se viene arriba. Bueno, es un territorio, el sexo, donde pueden surgir muchas cosas, el dolor se mezcla con el placer, incluso todas las pruebas, entre comillas, que podamos tener en el cuerpo, en la piel, pueden ser pruebas de haberlo pasado bien al igual de haberlo pasado mal. En fin, hay gente que le gusta que le insulten, hay gente que le gusta que le peguen, que le tiren del pelo, que disfrutan de un determinado sexo, tanto dándolo como recibiéndolo. Hay cosas que no te esperas en un determinado momento que te hace una persona, a veces te gusta, a veces no. Entonces, claro, es un territorio tan amplio de posibilidades, que sobre todo cuando no conoces a una persona, bueno, sí, puedes ir cauto, pero bueno, en algún momento tomas la iniciativa en algo y esa persona puede decirte que puede no gustarle, mejor dicho, ¿vale? Pero claro, si te ha dado el consentimiento, si te ha dicho que sí, y después algo no le gusta, ¿es necesario tener el no después de haber tenido el sí? ¿Cómo se manifiesta esto, no? Y sobre todo, ¿cómo se manifiesta cuando está el alcohol, no? El alcohol de por medio. Y lo del alcohol de por medio nos lleva a otra conclusión, otra reflexión más. Esto me ha llamado mucho la atención, el hecho de que el alcohol para estas cosas podría hasta considerarse un atenuante. Y me sorprende, me sorprende sinceramente porque creo que va en contra de la parte que puede sufrir el maltrato en este sentido, de la parte perjudicada, ¿no? En este caso la denunciante, ¿no? ¿Qué culpa tiene la denunciante de que el otro haya bebido más si al final el daño se lo ha proporcionado igual? Y la experiencia puede haber sido traumática igual. Me refiero a que, ¿por qué el alcohol debe de ser un atenuante? ¿Por qué? ¿En qué momento? Además, lo digo con la competencia de mi profesión, porque al parecer Daniel Alves se presentó con unos psicólogos que lo que trataban de aportar era una prueba de que él está bajo los efectos del alcohol, estando bajo los efectos del alcohol, sus actividades volitivas, por así decirlo, habían sido, entre comillas, anuladas. Sí, pero si están bajo los efectos del alcohol hasta ese punto y tus facultades volitivas se te anulan, se te anula la voluntad de hacer cosas. Es decir, que quedas como a la merced de otro. No a la merced de tus propios impulsos. También podría ser, pero la verdad que es muy remota esa posibilidad y creo que esto vaya acompañado de una declaración de unos psicólogos. La verdad que es papel mojado. Lo siento, pero yo como psicólogo creo que, repito, nosotros no aportamos valor en este tipo de casos con este tipo de informes. Es más, creo que hasta incluso nos resta profesionalidad entrar en este tipo de cuestiones, podemos valorar el impacto emocional que puede haber tenido la experiencia para una persona, ¿vale? Pero hacer un informe sobre esto del alcohol, la verdad que me resulta muy extraño, ¿no? Es más, otra cosa, ¿cómo puede ser el alcohol un atenuante que anula la facultad de volitivas en un tipo de cuestiones como este caso y no lo es al conducir entonces? Es decir, sabemos todos que el alcohol al volante nada atenuante, no es ningún atenuante, todo lo contrario, es un agravante. ¿Y por qué debe de serlo en un caso de violencia sexual? No entiendo. Creo que los dos tienen una responsabilidad de saber hasta qué punto beber o no. Y si luego te dejas llevar por los impulsos, oye, son esos mismos impulsos que pueden llevarte a conducir un coche. Y si conduciendo un coche el alcohol es un agravante, y me parece bien que lo sea, pues debe de serlo también en el sexo. Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que debido al haber bebido, tú conduces y puedes matar a alguien, al igual que debido a que has bebido, puedes, digamos, detonar toda una serie de conductas, a veces incluso agresivas, contra una persona y hacerle daño en una relación sexual. Entonces, ¿dónde está el atenuante si al final el dolor y el sufrimiento de la víctima es el mismo? Y esta es otra conclusión que extraigo de este caso. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios, estaré esperándote para leerlo y contestar. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad y a veces reflexionando para conocer la trascendencia psicológica que pueden tener ciertas noticias de la actualidad en nuestro día a día y en nuestra vida. Y la verdad que esta noticia tiene muchas. Y espero que te quedes con algunas de las que he podido compartir contigo y te sean útiles para el futuro. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!